Acaba de terminar confrontados con un enigmático que decíamos... Con una bomba. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bomba. Tamara Bella y Fabián Gianola, compañeros del programa Noche Selfie en Canal 26, en puro romance. Miren las imágenes. Habla al país la señora Tamara Bella. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tamara. No, no, no. Lamentablemente, no. ¿Cómo lamentable? O sea, quiere. ¿Cómo lamentablemente? ¿Quiere, quiere? Bueno, el chico. Lamentablemente digo porque, bueno, no, la gente me... Porque es falso el rumor, digamos. Es falso el rumor. Lo quiero un montón. Es un gran compañero. Pero si yo el otro día te vi a vos... Somos compañeros en Noche Selfie. ¿Quién está separado? Si él está separado... ¿Y vos también? ¿Y vos estás soltera? Yo estoy soltera y estoy bien. Y ahora sos mayor de edad. Eso está muy bien. Sí, y ahora puedo borrar. Es más, yo nunca voy a decir quién, pero hay un ex de Tamara... De Tamara Gale, iba a decir. Perdón, de Tamara Bella, que está vestida de gala, que propuso volver. Hay un ex de Tamara Bella que le... ¿Sí o no? ¿Puedo decir algo? No se le puede contar nada. Alguien no se le puede contar nada. No, no, no es que no se puede contar nada ahí. O sea, que uno va resguardando. ¿Sí o no? Ay, asquerosa, cochini. Sí, es verdad, es verdad. Porque vive en mí tu recuerdo. Bueno, Maju sabe. Maju sabe que me gusta. Yo no voy a decir. No digas nombre. Yo no voy a decir nada porque... Bueno, bueno, tranquila. No me corresponde decir... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, blanca palomita! Digo, ¡ale! Alejado está de mí de decir quién le pidió volver. Le quiero mandar un beso grande, que nos ve todas las tardes mi querido y gran amigo Matías Ale, que nos está mirando. Que nada que ver con este tema. Nada que ver con este tema. Que nada que ver con este tema. Bueno, entonces, desmentido el romance con Fabián Giannola. Desmentido. Digo, lamentablemente, por confrontado que hicieron una nota divina. Pero bueno, no es verdad. Acá ya nos mintió la cara Mica Biciconte. Bien. Hacé lo mismo. En reiteradas oportunidades. De verdad que no tengo problema en decirla así. La vamos a dejar a Tamara tranquila. Pero no hay romance porque vos no quisiste o porque tampoco te tiró los galgos ni nada. Ella le tira los galgos a Giannola al aire. Obvio. Sí, ella le dijo, ¿por qué no venís a mi camarín? No me viniste a ver al teatro. Qué feo. Suben, suben y postean videos juntos íntimos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo lo único que voy a decir... Es un sketch para el programa. Que es un sketch. Ah, bueno. Que conocemos mucho a Tamara Bella y que hay un jefe de piso que debería sentirse muy privilegiado. ¡Opa! Bueno. Escuchame una cosa. Cambiamos de tema. Decime el romance que sí. Se está descomponiendo. Decime el romance que sí. Ahora me ponen los... No me pongan los nombres. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Se pudrió! ¡No! 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 Escuchame. Acá están los reposados. Que se sienten, que se sienten. Que lo desmitieron tan rápido. Por favor, pasen. Pasen con ciena de su casa. Lo damos en 59 y a las 4. Aparte, jueguenlo un ratito. El chico va a dar mi chico. Pero, ¿sabes qué? No la remane. No la remane. Le presentás a tu hija. Con la hija. Con la hija. Aparte, nosotros dijimos, ¿qué pasa? Nunca dijimos romance. Dijimos, ¿qué pasa entre Tamara y Fabián Yerlo? Nosotros no escuchábamos acá porque no se escucha. No tenemos... Bueno, chicos, se escucha. Pero lo vimos. Lo vimos entre signos de preguntas. Nosotros vimos el graf. Nosotros vimos el graf en instantes. Desmienta el romance. Están raros. Entramos al control. Desmiente el romance. La puta, chicos. Nosotros no estamos trabajando para un chimento. Para que se lo desmientan en 30 segundos. Ustedes estaban develando el enigmático. Y yo le digo a esta. Hablar de la... Hablar de contarnos porque no sabemos nada. Pero era un misterio. Bueno, la picié. Pero no, somos compañeros a la noche. Y lo repite encima. Todos los días. Y bueno, y yo a mi hija. Quiero decir que en su desmentida metió un lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, pero para... Si le sirve como dato, dijo lamentablemente. Ella quiere que sea entonces. Claro. Y si le está separado, ¿por qué no? Y ella le tira a los perros al aire todas las noches. Le cuestiona que no lo fue a ver al teatro. Pero es un sketch. No, bueno, perdoname. No, bueno, usted no ha razón. Lo puede... Sí, lo puede... Él lo puede tomar. Perdón. No, no. Es una gran persona, lo quiero un montón. Pero eso es un... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se caracteriza. Todos desmienten y después se confirman. Así no te va a trabajar. ¿Qué gracia tienen acá un botón? ¿Es una bomba esto? No lo toques. No sabemos. Es para cuando ustedes no les explotan, la llevan a botar nosotros. Qué rápido fue. Mira, está desmentido. Mica Biciconte nos hizo lo mismo. Sí, sí. Quiero que sepan, nos desmentió con Cubero Cubero. Cubero ya tiene como siete hijos con Cubero. Y acá nos decía, no, ni lo conozco, ni lo conozco. Venía todo acostado acá. En la cara. Te lo hacen en la cara. Venía con olor a todo el alojamiento y le decían, no, no, no. ¿Tenés olor a jaboncito? No, no, no. No, Dios mío. Esta dice ahora, lamentablemente, ella no sabe que nosotros tenemos hijos que mantener. La pregunta es, ¿lo hicieron? ¿Qué cosa? Hay muchas cosas para hacer. Porque conducir un programa juntos. Bueno, está bien. Lo hicimos. Lo hacemos todas las noches. Querida, hay que mantener el chimento, si no, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, bueno, ustedes quieran. Le voy a proponer algo que amo mucho ustedes dos, ustedes lo saben. Yo mañana voy a ir al programa de ustedes con el verdadero amor de Tamara. ¡No! ¡Venga, mira la cara de miedo que viene así! La cara de miedo. Te vas a lamentar de haberle mentido el de Fabián Llano. Tú era convenido, Fabián. No sé, no sé. Cuando conozcan la situación, no sé, por ahí. Escuchame una cosa. ¿Podés meterte en el piso nuestro mañana? Mañana voy. Con una bomba. Veníate con una bomba. Pero traelo ahora. Te caigo en tanga. No, ahora te voy. No, mañana se lo lleva a los chicos. Yo no sé si a mí me lo permiten. Yo tengo todo acá, pero podemos dejarlo para mañana. No, sí, dejémoslo así, hay un suspenso hasta mañana. Y acá no va a salir, prometemos. Le va a llevar a la persona indicada al programa de ustedes, chicas. ¡No! Sí, ¿por qué no? No, de Latinoamérica no sale. Yo mañana voy con una bomba. Por favor, me lo pido. Bueno, muchas gracias. Disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. No, no. Yo quiero decirle a ustedes dos que yo todo el tiempo estoy tratando de que hagamos un duplex. Yo sé que lo vamos a lograr. Deficiencias técnicas. Deficiencias técnicas. Es complicado. Aunque sea de celular a celular, vamos a hacer una web camada. Porque con listorti hacías, al momento hiciste con listorti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué cómoda. Ahí pegamos pasados. Listorti pagaba él. No, porque hacemos sancho vato listorti. No, bueno, nos encantaría. Nosotros chotes. Ay, mañana voy a probar. Usted me divierto mucho. Sí, la pasamos bien. Bueno, gracias. Gracias, chote. Gracias. Gracias. Carlita y Rodrigo. ¿Cómo pasas? ¡Feliz cumpleaños, che! ¡Feliz cumpleaños, dice esta gente! Bien lindo. Lo que pasa es que entró asustada, Tamara. Porque la atacamos todos. Mirá lo que están diciendo. Entró asustada la chucha. Sí, y me veo. Sí, claro. Se vio afectada por la situación. Eso es llegar a la televisión argentina. Listo, ya está.